¡Aleluya! 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 Hay con todos mis hermanos, hay con todos mis hermanos, hay con un amor profundo, y en que la fiesta de los cristianos son mejores que la del mundo! En este verso de lujo, en este verso de lujo, lo mismo hay y no, mañana muchos consultan con los lujos, pero Cristo es el que sana. ¿De qué Cristo es el que sana? Oye, los sacerdotes, vengan acá. En este verso de lujo, no digan con el corazón, vengan a un día recién conmigo, al compadre Tiago León, que nos vemos conmigo. ¡A mi lado, vete pa' acá! ¡A mi lado, vete pa' acá! Luego ya lo estoy cantando, luego ya lo estoy cantando, y en mi verso soy decente, canto tu beso bonito, pa' que se adegre esa gente. ¡Ahhh! ¡Para que me enseñan pendiente! ¡Para que me enseñan pendiente! ¡Porque yo no quiero tanto! Soy el que canta la indigencia, y aquí huele a Espíritu Santo. Vamos siendo muy contentos, y yo lo digo en mi canto, vamos a darle un cuantos fuertes, al despedir tu santo. En este verso bonito, lo digo sin grosería, en este verso bonito, lo digo sin grosería, si yo me le cantara a esto, otro gallo le cantaría. Otra gallo le cantaría, Otra gallo le cantaría, se adagó de hueco bonito, pero le cantó bonito a mis señores, No digan con mucho amor, usted no me lo va a creer No digan con mucho amor, ay usted no me lo va a creer Porque aquí está mi señor, el diablo tiene que correr No voy a decir cantando No voy a decir cantando, no voy a decir cantando Y que Dios bendiga mucho a mis hermanos colombianos ¡Aleluya! No digan con mucho amor, es cosa que me consuela No digan con mucho amor, es cosa que me consuela Ay muchas gracias señor por traerme a Venezuela No voy a decir cantando, ay adiós en los honores Muchas gracias mi señor por todos los organizadores No voy a decir cantando, ay adiós en los honores Si nos vamos a desayunos, no quedamos tan así No voy a decir cantando, ay adiós en los honores No voy a decir cantando, ay adiós en los honores Gracias por ver el video.